¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Ya de regreso! Vamos ahora con un juego de ter... de Halloween, básicamente. Vamos a ver de qué se trata, no tengo ni idea. No sé si es la altura, no sé si es de... no sé si... no tengo ni idea de qué hacer. Pero se ve bueno, digo, las gráficas se ven bonitas, se ven agradables. Y recuerden, estamos ya celebrando adelantado lo que vendría siendo Halloween. Día de muertos, celebrando a nuestros muertos, celebrando el terror y el miedo y la maldad que habita dentro de nosotros. Muy bien. Una llave... o sea, está bonito el conejo, ¿no? Es un conejo muerto. Es un esqueleto de conejo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos aquí nuestro librito. Le hecha... no sé si este... pueden aclick, no tengo ni idea. Me dice cero horas, se escucha corazón. Las de estas del teclado, muy bien. Este candado más llave igual abierto, muy bien. Hay que buscar al... Algo. Cayó. Nada. Si ves como ponen click. Muy bien, tenemos una cosa de esas. Tiene un poquito como de lag de imaginación. Se siente un poco... Son su juego. Ahora... Vamos a verlo. No vemos. Nada. Oh. Esto que no sé qué sea, son como... No, pero vamos a seguir por el mismo camino, ¿no? Dice aquí en el sitio... Puerta igual a... Ya ve. No, pero no puede entrar. ¿Ve? ¿Ve? Cayó ahí una cosa. Entonces... Nada. Ay. A ver. Bueno. Dice dulce. Con el mouse agarra ese dulce. Calaveras. Grita. Ah, me tiene algo ahí. Ja, ja. Eso no hace nada. Hay algo aquí. Mira otra calavera de... De esta. ¿Algo? Nada más. ¿No? ¿No? ¿No decimos? No se cae. Bueno, seguimos caminando. Esto se abrirá. Ahora se puede pasar. Una nota. Resuelve el... Es un fantástico. La verdad, el jueguito está... Está bueno. Wow. O sea, son... 20.000, este... Fragmentos aquí de... De cosa. Me imagino que esto es parte... Que tiene que ir por aquí. Esto es... Oh. Esto no se puede mover. Ah. Ah, mío. Haberlo dicho antes. No. 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 Entonces, esto... Si estamos... Vamos a ir juntando los... Los ojos, pues. No. No. Entrar... Con la cabeza... Ahí. No. Porque por lo que vi eso no se puede mover. Esta de aquí. No. Oh, vaya. Ja. Ahí entra. Entonces, esto aquí. 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 Tenemos otro fragmento. Si hay fragmentos más grandes. Por ejemplo, este va acá arriba. No. No sé si aquí hay... Esto. No. 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 Eso. Ahí. Vamos a ver. Este. La... La... La de uno de los fantasmas. Entonces, es probablemente... Si. Estos son... Ah. Es una pieza grande. Entonces, de acá abajo a fuerzas. Estos son los ojos. De algún fantasmilla perdido. Que esté aquí. No. Estamos a dejarlo a un lado. Estamos aquí. Esto, esto, esto. Esto, esto me imagino que ha de ir. No. No. Como por acá. Será. No. Este es para este. Seguro. A fuerzas. Me quedará acá el ojito plano, ¿no? El pedacito de ojo que está ahí. Ponte. No. Parecía, pero no, no era. Este bien podría quedar aquí, pero no. Aquí tenemos una... Una cabeza. No. No. Este ojo. No. Ups. Este ojo. Está como asomándose, ¿verdad? Pues pareciera, ¿no? Que es como si estuviera... ¿Hasta maldó? Está lento el internet ahorita. En mi computadora, digo yo, la de ustedes. Pero en mi computadora, me está costando trabajo reaccionar a las situaciones. Aquí debe de haber un ojo pegado a la izquierda, pero nada más un trocito de ojo. Este. Es que yo digo que sé. No. Porque debe de tener, debe de tener ojos. Podemos hacer el ojo del de aquí. Y probablemente no, de hecho, a lo mejor eso no se salió. Entonces, debe de ser uno de... Debe de ser este. Este debe de ser el de aquí. Ojo de ojo. Este. Que choca con el de arriba. Exacto. Bueno, es una cabeza esta. Que debe de estar acá. Exacto. Ahora tenemos... Ojo de ojo que esté aquí. Y este igual manera de lado. Muy bien. Necesitamos ojos que están en la parte de este. Ajá. Y un... Ajá. Y este ya está resuelto. No. No. Todavía no está resuelto. Este. Este debe ser este ojo. ¿No? ¿En serio? Ah, no, no, no queda con las líneas. Entonces, este ojo. No, porque está mocho. No puede ser un ojo mocho. ¿O sí? Entonces, ahorita vamos a... A ver, terminar. Esto debería de quedar... ¿Qué a veces? Ajá. El mono ese. Este de aquí... Este me imagino que es la parte... No. 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 Bueno, entonces aquí la colita esa debe ser. Exacto. Este ojo debe de ser de aquí. ¿No? O de acá. O de acá. De acá no es. Debe de entrar en nano. ¿Por qué no? ¿Aquí? Este debe ser este. No sé por qué no me lo da. O... De este. Ya decía yo. Este debe ser... Este. Esta es la cabeza oculta. Y este es este. Muy bien. Tenemos la llave. Entonces ahora podemos irnos ya de aquí. Caminar de regreso hacia allá. ¿Qué? ¿Puede aplicar la llave? Ay, bueno. Pues obvio. Muy bien. Entonces hacemos hacia arriba y nos metemos, ¿no? Esto... Sube. Sube. Ajá. Aquí podemos ir hasta abajo de este cofre. Tenemos otras cositas. Tenemos otro caramelo. ¿Esto qué es? Ay, nos metimos a una página. ¿Por qué pueden cosas que dicen? Te mandan a otra página, por favor. Aquí dice... No, pica. Muy bien. Y entonces bajamos. Son pisos. Nueve minutos. Cuarenta y siete. Los listos. Porque, bueno, pues... Pusa. ¿No? Ahora lo estamos haciendo con la niñita. O era... No me fijé realmente. A ver. Aquí hay una araña. Que se baja. Hay un tabique. ¿Se puede la araña? Ah, mira. Un dulce. Nada aquí. Son dos, tres. Los niveles nos faltan. Tenemos esta vela. No hace nada. ¿Tenemos ven? Aquí nada, nada. Aquí hay una interrogación. Hay discretitos. Que no pasa nada. Y más esqueletos. Y un dulce. Muy bien. Creo que es todo. Aquí arriba no hay interacción. Bueno, pues... Si es que les gusta, lo ponen en click. O no es culpa del juego. Es por el internet. El... Que ahorita... Ah, miren, otra. Bien. Ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que sea el último minijuego. Y ya este... Y ya este... Y que quiera jugarlo nuevamente en la descripción del video. Van a encontrar el enlace a este juego en la página. Seguir viendo o los recomendados. No sé si va a seguir bajando, pero ¿qué es? ¿Diferencias? Mira, aquí, aquí. Eh, 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 eh. Amigo. ¿Vieron? Aquí, 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 aquí Eh, call the fly Ahora, a ver, a ver Acá, acá, acá Eh, quieto Eh, sonrisas Cuántas soncias? Uy, faltan muchas Aquí, aquí, eh, eh Eh, quieto, quieto Eh, cos Ah, los ojos, los ojos Los ojos también unos para arriba y otros para abajo Muy bien Esto, aquí, sí, sí lo tiene Muy bien, Fantasmin, baja, baja Seguimos viendo, revisando Me faltan cinco Pero si las encontramos, entonces ya el Game Player Y los ojos Ah, eso Este Aparentemente no Esto, esto de aquí de Fantasma Eh, 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 eso A ver A ver Eso sí está Se empieza a explicar cosa Porque empieza a ser un poco más Escondido Lo que está escondido Aquí Aquí Baja, baja Ah Muy bien Dos, dos, dos No sé si yo pueda subirlo o no O sea, me tengo que aguantar Hasta que baje Eso está un poco chocante Eh, está Está Bien, ahí Eso sí Eso sí Perfecto Todo correcto Es correcto Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ah, se Estaba allá arriba Bueno Entonces ya se Otra Vamos, revisemos, revisemos Todo bien Ojos Perfecto Esto ya lo hemos visto Acá del calabazón Ojos Ah, acá El otro centro Eh Dio, está por aquí Pero no Ah, dice más un Esa es acá arriba Acá, 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 acá Esta Ahí Exacto No, pensé que era eso No Líneas No Oh, oh Otro, eh A poco, ¿viste? Perfecto Estaba a sonar algo No, nada No La hoja La boca Los ojos Las áreas Las áreas Cha-chan Todo perfecto Y, muy bien Yo digo que como caigo me brinca No, no, acá Un minuto, no lo encuentro Aquí No, no lo encuentro ¿Qué es? ¿Qué es? Es uno No, pues no es pica por pica Aquí, sí Era el diente, ahí estaba, escondido Muy bien, entonces ya terminamos este Queremos el link hasta aquí Si les gustó, si comentan, comparten Se les agradece y recuerden San de noviembre Del pero al que especial De Halloween, ahorita van a ser puros Gameplayers, puros gameplayers de Este susto, sangre, muerte O relacionados Algo maligno, así que Que tengan mucha tarde, noche, día Les agradece que estén en el canal Y hasta luego, chau chau